Yo tenía un periquito que ayer tarde se murió y a tanto le daba el pico que mi vecina lo mató él soltaba por ese pico las cuestiones del amor de política y pelota y lo que no se debe hablar y por eso se murió Yo tenía un periquito que ayer tarde se murió y a tanto le daba el pico que mi vecina lo mató él soltaba por ese pico las cuestiones del amor de política y pelota y lo que no se debe hablar y por eso se murió Tú ten cuidado con ese pico que no te pase lo que al perico Tú ten cuidado con ese pico que no te pase lo que al perico Tú ten cuidado con ese pico que no te pase lo que al perico Tú ten cuidado con ese pico que no te pase lo que al perico Tú ten cuidado con ese pico que no te pase lo que al perico que con su pico murió ¡Gracias!